¡Hola! ¿Cómo están? Ya es lunes, arrancar la semana. ¡Qué rico! Me encantan los lunes, me proyecto, hasta me maquillo. ¿Qué les puedo decir? Hoy les voy a platicar de mis iconos de moda. Todas tenemos diferentes, pero estoy segura que algunos, ustedes también se van a identificar. Por ejemplo, con la que voy a empezar, la reina de reinas, Olivia Palermo. La amo, se me hace que tiene un estilo único, hace un manejo de prints que nadie puede hacer, ni yo, ni nadie. Tiene un porte impresionante, a pesar de que es súper, súper bajita. Me encanta cómo juega con su cuerpo, que también es súper delgadito, pero cómo hace proporciones para que unos pantalones anchos le hagan un poquito más anchas las caderas o que se vea súper bien proporcionada. Lo que más me gusta es que se puede poner absolutamente todo lo que quiera y que siempre vas a querer algo de su look. Necesito ese collar, necesito la falda, necesito los zapatos. Siempre te deja como en shock. Otra de las personas que me encantan es Vika Gassinskaya, así la encuentran en Instagram. Es rusa, espectacular. De hecho, cuando estuve en Rusia fue cuando la descubrí, era como el icono más grande. Se viste increíble, hasta el corte de pelo, lo tiene como asimétrico que el flequito y luego va bajando, muy chistoso. Me encanta, tiene un estilo único. Ella también es diseñadora y hace unas cosas, unos diseños espectaculares y también siempre van a tener como hombreras exageradas, caderas exageradas. Como que me gusta que tenga diferente propuesta. Y su estilo en particular es hermoso, siempre trae algo en el pelo, se arriesga con los neones en los ojos. Es todo un personaje, síganla. Alguien que amo y adoro también es Miroslav Aduma, igualmente rusa. Ella es petite, pero si les digo petite, es de este tamaño. Es miniatura. Se caracteriza mucho por todo lo que usa en la cabeza y también sus bolsas. Son bolsas muy estilizada. Cuando se metan a verla, van a ver que no se ve tan bajita. Me encantan sus propuestas de abrigo, siempre está impecable. Seguramente conocen a Alexa Chung. Siempre está en todas las revistas de moda, como e-girl, como lo máximo del mundo. Y es la chica de al lado. Es una niña que no necesita ponerse tacones, ni maquillarse, ni hacerse el peinado extravagante para lucirse y para resaltar entre toda la banda. Está padrísimo porque tiene un estilo muy relajado. Usa mucho estas camisas como el estilo como boyish y preppy, pero clásico. Siempre la vamos a ver con zapatos bajos, estos redonditos o zapatillas de ballet, porque es muy alta, a diferencia de Miroslav. Ella es enorme. Entonces tiene las piernas súper largas, le encanta usar todo cortito. Como les digo, así nada de maquillaje, nada, nada, nada del peinado. De pronto se hace una cola de caballo, se lo deja suelto así con su flequito y se ha convertido en un ícono de moda por eso, porque es una moda sin esfuerzo que te vuelve loca, que tienes que copiar. Y por último, yo me iría por alguna de las bloggers que me encantan y me gusta Something Navy. Colega blogger, me encanta, ella es de Nueva York, te plasma su vida tal y como es. Hoy por hoy los blogs se han convertido en posar con ropa que ni siquiera es tuya y hacer la mejor pose y la mejor luz y demás. Y ella te enseña que lo que tienes está lento. Entonces, que puede estar acostada con pants y dices, quiero los pants. Se para y trae unos jeans rotos, quiero los jeans rotos. Se pone un suéter y está así con gripa y dices, quiero ese suéter. O sea, eso es lo que realmente proyecta porque tiene estilo, es un estilo nato. Ella también te enseña a su hijita, va a tener otra hija, te platica mucho su vida y te hace parte de su familia. Entonces sientes que la conoces, sientes que de verdad te fuiste a tomar un café ayer con ella, que eso está padrísimo. Y como les digo, es muy relajada, no exagera sus looks, siempre son adecuados. Va a abrir su nueva marca que va a vender en Nordstrom, que la verdad se lo merece porque es súper talentosa y yo la amo. Y bueno, ellas son mi top 5 de íconos de moda que sigo, que me encantan, que me inspiran y que sobre todo admiro demasiado. Espero que si no la siguen, las chequen por ahí. Si les gusta su estilo, ¿por qué no? Denles una oportunidad. Les mando besos. ¡Nos vemos!